Bueno, lo habíamos anticipado, estamos con Melissa Greco, concejal de Cambiemos y candidata a diputada provincial. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bien, gracias por la invitación nuevamente. Por favor, contanos cómo va terminando la campaña, has estado de gira, no sé si por la quinta sección o por toda la provincia. Por la quinta sección, principalmente, hemos realizado algunos viajes a otras ciudades de otras secciones con el equipo, pero con una campaña muy activa, muy presente en cada uno de los distritos, escuchando a nuestros vecinos, escuchando y hablando con cada uno de los sectores. Ayer hicimos el cierre de la quinta sección de Juntos por el Cambio en la ciudad de Mar del Plata y la verdad fue muy impresionante la cantidad de gente, siete cuadras de la avenida Luro repletas y de la costa, dos cuadras para cada uno de los lados, que fue una movilización espontánea, así que sorprendidos para bien con esa movilización. Melissa, vos decís, bueno, vamos recorriendo, vamos escuchando, ¿qué es lo que pide la gente? Bien, en principio tenemos muy buena recepción, con críticas muy constructivas, obviamente la cuestión económica no es un dato menor, fue lo que nos expresó la sociedad en las PAS o el 11 de agosto, que no se llegaba a fin de mes, que no se aguantaba más y obviamente el principal reclamo y lo que nos piden que corrijamos es la cuestión económica, que podamos recuperar el poder adquisitivo, que podamos recuperar los salarios. Así que bueno, estamos trabajando en esa línea, creo que es fundamental en cada uno de los que nos dedicamos a la política y que creemos en la política como herramienta de transformación, tener un baño de humildad, de autocrítica y verdaderamente escuchar para corregir y después ser mejores en lo que nos propongamos. Creo que lo que hacemos en política también lo hacemos en nuestra vida personal y cada uno de los que conformamos este equipo cree firmemente en la autocrítica y en la escucha. Melissa, ¿qué te propones cuando llegues al, bueno, todo haría indicar que estarías entrando a la Cámara? ¿Qué te propones como legisladora teniendo en cuenta, bueno, no es que uno entra y empiezan a aprobarle sus proyectos? Carlos Fernández ya te habrá instruido al respecto. Bueno, no, en principio es trabajar en conjunto con el bloque de diputados que se vaya a conformar, trabajar codo a codo con cada uno de los intendentes de la quinta sección electoral y con cada uno de los referentes de las ciudades, ir trabajando también las necesidades de cada una de las ciudades, los distritos de la región en sí misma y en principio eso, seguir recorriendo. Uno nunca debe perder el contacto con la gente y uno nunca debe encerrarse en un despacho de 4x4, así que en principio trabajar sobre eso, más allá de algunas temáticas generales que uno siempre tiene en mente, que son las que los movilizan y demás, es la idea de trabajar eso. Melissa, te preguntaba, bueno, qué cosas te reclamaba la gente, hablabas de esta autocrítica, de lo económico, y ahora te hago la pregunta a la inversa, qué cosas agradecen de la gestión y para que continúen. Bien, en principio lo que se agradece o lo que la gente ve y valora es el trabajo realizado en todo lo que es infraestructura, en cada uno de los 135 municipios se empezaron y se terminaron obras, el saneamiento de las instituciones, el saneamiento de una cultura política también, que los intendentes tengan una previsión y sepan cuántos le va a llegar de coparticipación, que estén ordenadas las cuentas, el tema de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en el conurbano, fue una lucha más que importante, se derribaron más de 140 bunkers, hay más de 100 operativos por día en la lucha contra el narcotráfico, todo lo que se ha realizado en salud, se renovaron 58 guardias de los 58 hospitales provinciales y se le sumaron también todas las guardias de los hospitales municipales, que no solamente es la lavada de cara o la fachada, sino que se dotaron de profesionales y de insumos cada una de esas guardias. Un cambio fundamental y que te lo agradece cada uno de los vecinos y lo valora es la implementación del SAME. Antes del 2015 vos tenías un accidente en la calle, en Tandil, bueno, esto no pasaba porque tenemos otra realidad, pero vos tenías un accidente en la calle y estabas pendiente de si pasaba o no un patrullero de la policía para poder trasladarte al centro de salud o del hospital. Hoy tenemos 110 municipios con el sistema SAME, lo que hace que 13 millones de personas tengan acceso a este servicio. Lo mismo con el saneamiento de los caños de agua, hacía más de 60 años que, no sé si, saneaban kilómetros y kilómetros de cañerías y hoy un millón de bonaerenses más tienen acceso al agua potable y 700.000 a las cloacas. Cuestiones básicas y esenciales que llevamos a cada uno de los vecinos. Muy bueno. Melisa, bueno, tu último mensaje para la audiencia antes de las elecciones. Ya, bueno, mañana a las 8 entramos en VEDA y, bueno, ya estamos en las últimas. Bien, que vayamos a votar este domingo, que participemos, que votemos, que el voto, siempre digo, es el voto de confianza que tiene cada uno de los ciudadanos a cualquiera de las fuerzas políticas, que lo que estamos definiendo el domingo es qué sistema de valores queremos tener en nuestra Argentina, en nuestra provincia, qué gestión queremos para Tandil en nuestro caso, que vamos a seguir acompañando a Miguel Ángel Lungui, una gestión que supo transformar Tandil, porque para nosotros gobernar es transformar y, de paso, quiero pasar el chivo. Páselo, páselo. Hoy tenemos el cierre de campaña de Miguel en la Cámara Empresaria, así que, nada, que nos acompañen, que acompañemos a Miguel porque queremos seguir trabajando para que Tandil sea en el Bicentenario, en su Bicentenario, la ciudad con mejor calidad de vida en la Argentina, que hoy es una de las que tiene mejor calidad, pero queremos llegar a ser la ciudad con mejor calidad de vida. En caso de ser electa, Melisa, bueno, siempre viene bien para una ciudad tener una diputada allí que nos represente, porque si bien vas a tener que trabajar para toda la provincia, tu corazoncito siempre va a tirar para nuestra ciudad. Mi corazón y mi lugar en el mundo, siempre digo, es Tandil, recorro y recorro y siempre digo, Tandil es mi lugar en el mundo, vamos a estar a disposición de Miguel, porque sé que Miguel va a ser el próximo intendente, vamos a estar trabajando en conjunto y, obviamente, uno nunca tiene que olvidar sus raíces y su lugarcito, así que vamos a estar trabajando para seguir transformando Tandil. Melisa, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte. Y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo, si Dios quiere. Muchas gracias. Melisa Greco, Concejal de Cambiamos, bueno, y va por un lugar como diputada provincial, cuarto lugar en la lista, un lugar más que expectante.